¡Gracias! Sube, sube su espalda Sube, sube su espalda Casi, casi Casi, no hay suelta, no hay su pierna ¡Eso! ¡Toma! ¡Martillo! 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 ¡Echa peso! ¡Echa peso ahí! ¡Martillo! ¡Venga! ¡Hay que lea su cara a Fer! ¡Dale! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Echa más peso! ¡Echa más peso y pega! ¡Pregállalo! ¡Baja la carrera! ¡ nailon! ¡B我是dı! ¡Para trazas mesela! ¡Para trazas espacio! ¡Ahhh! ¡B Haz. ¡Para sí! ¡Ahí quédate, ahí �édate! ¡Para trazas beauha! ¡Para trazas! ¡Para paz! ¡Para huérrgalo! ¡Para trazas査as! ¡Si, si! ¡May! ¡May! ¡Vas! Ya no es todo, ya no es todo Venga Eso Eso, que muda Que muda, Fer Sube, Fer Sota la cadera Respira, respira, Fer Respira 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 Rápalo, 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 Torno Saca la pierna Saca la pierna Raspa, Fer Vamos, Fer ¡Rápalo, Ped, Cari! 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 Estira, 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 para atrás Estira, estira, aprieta el puno No salió Dentro Estira, suba la cadera, Cristino Mete esa rodilla en medio de las piernas Es más abajo, es en el talón En el talón En el talón, más abajo No te hagas la cadera, no te hagas la cadera Si no la piernas, no te deshacen Pateanos, ya no sale tu patea Ya sale tu pie, ya ¡Patarón! ¡Está hombre! ¡Patarón! ¡Está hombre! ¡Patarón! 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 ¡Qué te gusta! ¡Patarón! ¡Patarón, no te dejaron! ¡Sube tu caceta a tu cadera! ¡Patarón! 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 ¿Se arriba así? ¡Parón! ¡Mey! ¡¿Mierda, güey! ¡Pastamos! ¡Para atrás! ¡No te metas! ¡Ya se guarde! ¡P��겠습니다! ¡Papá! ¡Pátala! ¡Ya sabes cómo pasar ahí? ¡Puebla el codo! ¡Puebla el codo! ¡Puebla el coro! ¡Puebla! ¡Puebla! ¡Tira! ¡Puebla! ¡Tira! ¡Tira! ¡Termina tu tiro! ¡Puebla! ¡Puera! ¡Martillo! ¡Puebla! Martillo, fe. Venga, fe. Venga, fe. Martillo. Martillo, fe. Rodilla, la derecha. Crilla, la abdomen, fe. Rodilla, la abdomen. Crilla, la abdomen. Sí. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Venga, vení. Sí, sí. Inálate, inálate. Sigue, sigue, estuviando. Venga. Venga, venga, sí, sí. Venga, venga, venga. Santa! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Venga, fere, es el último! ¡Métonos a la casa! ¡Venga, fere! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Venga, fere! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Empuja, empuja! ¡Empújate! ¡Empújate! ¡Bien! ¡Empuja, empuja! ¡Empuja, empuja! ¡Sí, sí, sí! ¡Así! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Saca la cabrera Saca la cabrera Saca la cabrera Saca la cabrera Venga, Fuer Saca la cabrera Saca la cabrera Saca la cabrera Súbalo con el pie 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 ¡Oh!